El día jueves tenemos quizás que hablar de presencia femenina en el escenario que va a tener también esta fiesta de la cerveza pero va a estar Chapeca, Chorinferno, Volantines, Carajo y La 25 para el día jueves 6 de diciembre Si pasamos al día viernes 7, Té con Quincón, la chica de Té con Quincón, La Moladora Ahí vemos el video de Té con Quincón, La Moladora también Maurito, Ander Rufos, Doa Cor de la banda que llega desde General Alvear, La Berizo y Los Caligaris para traer toda la fiesta a esta fiesta de la cerveza el día viernes 7 El día sábado también hay actividad con Cerro Dublín, la banda de San Rafael que se presenta aquí en el predio San Vicente Cartenders, la banda de Villa General Belgrano que a través de un convenio entre la Municipalidad de Godoy Cruz y también de Villa General Belgrano se hace este intercambio cultural entre bandas y quien vemos en pantalla de atrás es Mariana Paraguay, la mendocina que también va a ser parte de este line up de la fiesta de la cerveza del día sábado Ahí vemos su video, tan bonito video que tiene Mariana Paraguay la portuaria Vicentico y los mendocinos de los Enanitos Verde El día domingo va a arrancar la jornada la banda mendocina, banda joven de Bech también va a estar presente los chicos de la hora Docusay allí un dúo mixto, algo lindo para ver y para apreciar Las luces primeras, banda también de Mendoza que estuvo animando el Personal Fest y que también tiene larga recorrida y larga data en nuestro país Usted señálemelo va a ser la encargada de cerrar esta fiesta de la cerveza pero previo a usted señálemelo van a estar Los Espíritus banda argentina que recorre el mundo estuvieron por el viejo continente también presentando su último material Aguardiente y mucho para compartir con los mendocinos y como decíamos por primera vez va a ser una de las bandas así sigamos a corroborar si es así una banda mendocina la que cierre las cuatro noches de la fiesta nacional fiesta perdón, provincial y por qué no nacional también hagamos todo que sea así porque es una gran fiesta que tenemos los mendocinos y tienen también oportunidad de adquirir las entradas a precio promocional a 350 pesos pero atención porque los días de los shows y también luego que se acaben estos 350 pesos la entrada va a salir 500 pesos pero lo promocional llega a través de la adquisición de los cuatro días porque va a tener un valor de mil pesos y los pueden comprar a través de internet en www.tuentradaweb.com o bien en la boletería del Teatro Plaza ubicado en el departamento de Godoy Cruz en calle Colón 27 y un lindo predio, el predio San Vicente donde desde la municipalidad de Godoy Cruz de la dirección también de Cultura se está haciendo todo lo posible para que sea la gran fiesta de la cerveza en este año 2018 vamos a hablar con Claudio Fragapán el director de Cultura del municipio de Godoy Cruz saludos, formalidades ante todo ¿cómo estás Claudio? ¿qué tal? muy contento porque ya está todo armado como lo dijiste está muy bien la grilla es un año muy especial porque primero tenemos bandas mendocinos que están resurgiendo que están con su posibilidad algunas la primera vez dentro de la fiesta de la cerveza otras que vuelven como los volantines los volantines que estuvieron en la sexta exactamente, hace muchos años y también cerraron día jueves y estamos muy orgullosos de que el día sábado y domingo que son los días principales las bandas que cierran son mendocinos el día sábado volvemos a los 90, a los 80 con los Enanitos Verdes los preferidos de mi compañero Ezequiel Nacevich así es ¿quién no va a cantar una canción de los Enanitos? ¿quién no la bailó también? con guitarras blancas esos lentos que cuando se bailan lentos todavía digamos que vuelvan a los lentos también que vuelvan a los lentos y el día domingo la renovación del rock mendocino encabezado por usted señalemelo esa banda indie que está revolucionando todo lo que es América tocaron con el Babasónico antes de ayer hace poco, tocaron con Molotov en Personal Fest sí, son grandes ya los chicos así es yo decía, es la primera vez que cierran una banda mendocina las cuatro noches las cuatro noches es cierto son como dos noches muy especiales muy mendocinas entonces es para nosotros un orgullo ver el crecimiento musical que tiene Mendoza y para nosotros un orgullo posibilitarles que ellos presenten sus bandas en la Fiesta de la Cerveza qué bueno y algo que también tiene la Fiesta de la Cerveza la posibilidad, ¿no? a las bandas mendocinas que quieran ser parte donde pueden ser parte, ¿no? a través de una convocatoria desde el municipio así es todos los años abrimos la convocatoria este año tuvimos 284 bandas de los cuales, bueno quedan pocas adentro de la Fiesta de la Cerveza pero tienen todos los gustos de estar en esta fiesta pero posteriormente como hay tanta buena calidad de bandas seguimos programando durante el año en los festivales de Gode Cruz Rock and Blues o en el verano en Gode Cruz le damos la posibilidad para que todos los jóvenes puedan presentar sus bandas jóvenes y viejos también porque no incluimos sí, más algunos que no son tan jóvenes que llevan 20 años, no sé como distintas bandas que llevan 25 años tocando Partida Choca, por ejemplo sí, sí y también se presentan que eso es lo damnativo, ¿no? que bandas que quizás son bandas convocantes ven esta oportunidad como algo lindo y no hay una competencia si no, eso hay que destacarlo también así es y también es bueno decir que es un libre juego de todos tienen la posibilidad de estar bueno, pero te cuento otras novedades que tenemos en la Fiesta de la Cerveza porque siempre hemos dicho cuidamos mucho lo que es el público por eso estas ofertas muy económicas a nivel de la entrada el valor de la entrada ¿hasta cuándo están las 350? hasta mañana miércoles así que les recomiendo a todos entrar a Entradas Web o ir al Teatro Plaza de 9 a 18 está la boletería abierta y cuando decimos de los cuidados del público tratamos de que la gente llegue al predio en colectivo en autobús en bicicleta en lo que quieras y que llegues cómodo por eso son los medios accesibles y si vas en auto tengas playas gratuitas o si estacionas a los alrededores hay control medido estacionamiento medido para cuidar justamente todo lo que es el entorno nos cuida también la policía de Mendoza y internamente una vez que ingreses vas a tener un patio de comida totalmente renovado con mayor cantidad de mesa con mayor cantidad de sectores para disfrutar con la gente que bueno siempre de tempranita hay que ir ¿cómo? hay que ir temprano hay que ir temprano siempre recomendamos porque es un predio lindo para caminar disfrutar compartir y el compartir significa ir con la familia tener la posibilidad de tus chicos menores de 12 años puedan entrar gratuitamente ah eso eso es justamente lo que estamos preponderando es que la gente vaya con la familia no dejes tus chicos llevar un recital de rock si decíamos eso ayer justo va a estar tranquilo va a estar lindo hacerle vivir esta experiencia sacá el estigma ese del rock y el pogo aunque está ¿no? pero digo se cuida se cuida hay un poco cuidadoso pero hay cada sector en el patio de comida el patio cervecero hay cada sector cuidado y se ve bien de todos lados se escucha bien así que eso está bueno tenemos uno de los mejores sonidos de la provincia iluminación un escenario que como siempre deslumbra por la calidad artística y siempre decimos los mendocinos y los que vienen de afuera invitados todos tienen las mismas capacidades para presentar su show así que vayan temprano porque las primeras bandas se merecen el público las primeras bandas van a sorprender con su show artístico de stand si va a estar muy bueno y ¿cuántos stand van a ver este año? siempre están incrementando aproximadamente 12 stand cerveceros tenemos más de 22 patios de comida este año se incorpora mucho lo que son los food track claro que aparte Godoy Cruz tiene como la historia del food track con el festival y todo así es tenemos como una preponderancia de siempre incluirlos y también es un sistema novedoso que también facilita mucho que las comidas estén muy bien servidas son más comidas como gourmet digamos así pero muy buenos sabores pintonas comidas pintonas pintonas y ricas y que te den ganas de comer más hasta ahora y decía recién hay algo también interesante que se hace con la con la municipalidad de Villa General Belgrano donde bandas mendocinas tienen la posibilidad de asistir allí y de allá para acá así es nosotros nuestro convenio es siempre llevar una banda de Mendoza este año estuvimos en la Rocktoberfest en el día principal que fue el día sábado Gauchito Club 20.000 personas yo no podía creerlo cuando lo vi en las redes sociales era increíble como bailaban al ritmo y eso también nos habilita la apertura de nuestras bandas que vayan descubriendo otras provincias así que estamos muy contentos y de Córdoba Villa General Belgrano viene esta banda que es Cartender pero no viene sola porque también vienen los cordobeses con el espiche el espiche que es una tradición muy alemana digamos así que es como el inicio de la cosecha destapar un barril ese barril destapa sale cerveza y se convide a todo el público que está ahí ¿eso cuándo va a ser? el día sábado después de Mariana Paraguay viene el espiche con los aldeanos con música claro es todo un show eso es todo un show que bueno y cómo es que se da también el predio San Vicente un lugar que se cambió antes era en el Pescarmona se buscó un lugar más grande justamente el crecimiento de la fiesta quisimos darle un lugar preponderante a nivel de los grandes festivales y Guadalcruz ha preparado el parque San Vicente para que sea el lugar de los grandes festivales hace poco tuvimos el el Movistar Freemius que salió muy bien muy bueno estuvo estuvo muy lindo y la gente se siente muy cómoda en ese parque ¿cuánta gente fue? tuvimos muchísima gente y siempre digo muy tranquilo muy cómodo tenés un parque para disfrutar para ir a hacer poco adelante o para quedarte al fondo escuchando y viendo las bandas gente que no juega boca arriba está todo bien ahí y si juega termina andás a disfrutar allá ganás o pierdes disfrutando y algo también la parte decíamos de las bandas jóvenes por ejemplo tenemos a los chicos de Bech que no superan los 20 años los chicos Cerro Dublín también que no superan los 20 años es como un escenario grande para darle la oportunidad a chicos pero ellos te lo demuestran a través de su calidad musical si no se ven muy bien estas bandas son como le decíamos las novedosas las novedosas que van saliendo y van tomando un impulso muy rápido digamos vuelvo a decir estas bandas fueron seleccionadas por un concurso 280 bandas que 6 jurados se pusieron de acuerdo para decir que banda eligen y también la grilla para decir bueno esto tiene más que ver con esto esto tiene más que ver con esto esto es un trabajo es un largo trabajo digamos y grillar la fiesta de la cerveza siempre contemplamos de distintos días a nivel de rock y distintos públicos por eso arrancamos con la 25 un público muy rockstone como le decimos que cumple un 25 años justamente ya los que empezaron con la 25 ya están en los 40 50 ya muchos pero van a ir a pogear van a disfrutar digamos y así se va renovando cada día el público por eso los sábados es más rock los domingos más indie los viernes es como un rock más festivo digamos por eso la veriza más radio y cerrar con los caligari es porque queremos cerrar bien arriba que fiestas en los caligari exactamente es como que ahí se va a descontrolar todo y decimos que los caligari también es una banda argentina que está girando muy fuerte en Latinoamérica estuvieron con México con la escandalosa de Tripulación hay otra banda mendocina que estuvo y estuvieron los caligari y la escandalosa que son como una especie de primos también son más que hermanos digamos los caligari van a invitar a alguno de la escandalosa a participar en el show van a estar ahí participando y la representación escandalosa va a estar a través de Maurito Anderrufos el proyecto de Mauro Ferrari que sacó su disco Cagón que es tremendo y justamente estamos hablando de las novedades musicales digamos hace muy poco largó su disco muy poco largó su carrera pero ya está tocando claro lo mismo pasa con los chicos de Bech que tienen su disco sacado hace muy poquito bueno también los chicos de los chicos de la ola de Kusai también es todo como que son prolíferas pero que están llegando con materiales nuevos con Chorinferno no sé si lo has escuchado esa banda no la he escuchado pero me la han recomendado mucho te va a gustar mucho Chorinferno así que bueno muchas bandas y mucha expectativa para este para este fin de semana que no es un fin de semana de sábado y domingo jueves, viernes, sábado y domingo y hay algo importante siempre decimos vas a llegar cómodo vas a tomar buena cerveza hay muchas cervezas artesanales algunas que no necesitan de Córdoba otras son netamente mendocinas vas a estar muy bien de unas buenas bandas no te lo querés perder aprovechá esta mañana esta oferta económica dependiendo de las dos entradas 350 esta mañana y 250 al abono de los cuatro días y mil pesos las cuatro noches claro o sea hacemos mil pesos las cuatro noches o 350 cada noche y si hacemos un prorrateo sería 250 cada noche si sacamos el combo así es tuentradaweb.com entraweb.com están en venta de las 24 horas y si no en plaza de 9 a 18 perfecto nada más que agregar creo Claudio bueno muchas gracias por venir y éxitos lo esperamos hasta que está la cerveza y algo importante vengan a compartir vengan a disfrutar encuéntrense con los amigos es el lugar preparado para eso y para eso estamos estamos listos muchas gracias Claudio gracias éxitos y nos vemos ahí bueno algunos de los días seguramente nos vamos a cruzar en el pogo del medio muchas gracias Claudio ya saben todos entonces este jueves arranca la fiesta provincial de la cerveza en el departamento de Godoy Cruz cuatro noches de mucha música cerveza comida y comodidad allí en el predio San Vicente